El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecta en cualquier sentido con pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gusta santo y esa es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré que más quisiera que fueras que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y esa es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré yo solo sé que de ti me enamoré